Me dicen los que saben Mi secreto Que es absurdo Lo que quiero pretender Que me importa que me digan Si yo siento Que con la fuerza de mi alma También me vas a querer El brillo de tus ojos Me lo ha dicho Que sabes lo que siento Aquí por ti Me gusta que compartas Mi secreto Que pronto A todo el mundo He de decir Cariño Si la presencia de otro amor Nos inquietara Tu sabes que yo no tendria con que competir Porque todo te lo he dado Lo que yo soy Y todo lo que tengo es para ti Piensa que el amor requiere sacrificios Y para poder lograrlo Y para poder lograrlo Tiene que ser así El brillo de tus ojos Me lo ha dicho Que sabes lo que siento Aquí por ti No dejes que la duda No se pare No miras Que lo más Te tengo a ti Mi No El brillo de tus ojos Espenso Swoto G Gracias.